...con las elecciones generales que se dieron el 26 de noviembre. Porque, lógicamente, el presidente que está gobernando en este momento no fue el que ganó las elecciones. Si ganó las elecciones fue el candidato de la alianza de oposición a la dictadura, que es Salvador Narrala. El pueblo salió a votar masivamente por la alianza. Y el actual presidente del régimen hizo un fraude electoral. Con ese fraude electoral el pueblo se indignó, el pueblo reclamó, el pueblo resistió y resiste ante el irrespeto a la decisión política que ejerció en las urnas. El impacto de la crisis post-electoral ha sido sumamente grave para la población hondureña. El problema que ha afectado a las comunidades es sumamente preocupante porque en las manifestaciones públicas que el pueblo se lanzó a la CAE a reclamar el respeto a su decisión en las urnas, ha sido reprimido totalmente, ha habido represión, ha habido persecución, criminalización y en eso ni siquiera ha sido solamente el pueblo que ha salido a las calles, sino también las comunidades, los militares y policías, la policía militar y la policía nacional han entrado a las comunidades a echar gases, lagrimógenos a las casas y no les importa que hayan niñas, que hayan niños, que hayan ancianos o lo que sea. Luego la población trabajadora de la industria maquiladora se ha visto totalmente afectada porque en muchas ocasiones les ha tocado a las trabajadoras quedarse en la calle atrapadas en medio de los gastos lagrimógenos y de las balas. Queremos comunicar a CUPE que aquí estamos nosotras en alto riesgo, Honduras está viviendo los peores momentos de la vida y desde aquí hacemos un saludo para CUPE y todas las y los trabajadores que están organizados en este sindicato.